Puro SACATE CASAX Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Me perdía en un abismo Profundo y negro Toda mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Solamente la mano de Dios Podrá separarnos Podrá separarnos Nuestro amor es más grande que todas Las cosas del mundo Yo sé bien que nacimos los dos Para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar Cristalino y profundo Solamente la mano de Dios Podrá castigarnos Las demás opiniones Mi cielo Me salen sobrando Yo seré Para ti nada más Te lo digo llorando Cuando tú me trajiste Tu amor Ya te estaba esperando Al fin Llevo a mi vida Lo esperado Al fin hay el amor Que no encontraba Un cariño precioso Sin pasado Es la historia de ayer Y no dice nada Sus labios fresquecitos No han pecado Me besan tiernamente Sin mentira Sus ojos limpiecitos No han llorado La vergüenza de amor Que da la vida Yo no sé Cuánto tiempo va a durarme Solo sé Solo sé que jamás Podré olvidarla Si la pierdo La pierdo La pierdo Por cobarde Es mi muerte Es mi vida Es mi niña Y yo tengo que cuidarla Dios que abundo De golpe en mi camino Para darme la dicha prometida Y yo voy a llevarla paso a paso, por el duro camino de la vida Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey No me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces Porque estás que te vas, y 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 te vas Y no te has ido Y ya estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu olvido Ay, mija Y por qué no te vas, y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solita Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito no tenías conmigo Vas a extrañar mil besos de los propios brazos El que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Ya sé querer mirarme en mis ojos tristes ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? ¿Qué quisiste tanto? Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente que no es de tu altura No me dejas cantarte en tu reja como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy Se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo Me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma Me estás adorando Cuando nadie te quiera Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino Volverás al camino Donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando nadie te quiera Yo no te quiera No te quiera Y la luz de tus ojos Se comienza a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que en mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar ¿Por qué volviste a mí? Siendo tan grande el mundo Habiendo tantos hombres ¿Por qué volviste a mí? Después de aquel ayer Que tú lo maldesiste Y luego lo destruiste ¿A qué quieres volver? En ti ya no hay amor En mi alma ya no hay nada Mi vida aventurera Contigo se acabó ¿Por qué volviste a mí? Buscando compasión Sabiendo que en la vida No estoy entre los brazos De mi única ilusión